Oye Elgar, esta es una canción para la mujer en la discoteca Master o Cieliao, de parte de King Flip Mira como se mueve, como te baila, como te mira Para que lo sacude, sude, la nena coqueta Para que lo sacude, sude, en la discoteca Para que lo sacude, sude, venga apretadito Para que lo sacude, sude, de poco en poquito Me encontré bailando todas, todas mis canciones Me pillan mis temas y todas las estaciones Y gritamos fuerte, me doblé con emociones Hizo una mandata con dedicaciones Decía te amo con muchas ilusiones Yo era una de sus más grandes obsesiones Y decía Kevin, en dos corazones Oye Mira como se mueve esa nena en la tarima Mira como se mueve con las dos manos arriba Mira como se mueve cuando le hago la rima Mira como se mueve, como te baila, como te mira Mira como se mueve esa nena en la tarima Mira como se mueve con las dos manos arriba Mira como se mueve cuando le hago la rima Mira como se mueve, como te baila, como te mira Luego se me acerca y bailamos pesadito A mamá y mi viene lo voy a hacer en un ratito Porque después del party no vamos a mi cual grito Para que lo sacude sude la nena coqueta Para que lo sacude sude en la discoteca Para que lo sacude sude venga apretadito Para que lo sacude sude de poco en poquito Mira como se mueve esa nena en la tarima Mira como se mueve con las dos manos arriba Mira como se mueve cuando le hago la rima Mira como se mueve como que el baila como te mira Mira como se mueve esa nena en la tarima Mira como se mueve con las dos manos arriba Mira como se mueve cuando le hago la rima Mira como se mueve como que el baila como que el mira Para todas las nenas en la discoteca DJ Black Por la zona de San Dunga Ken Flynn DJ Negro Porres G.S. Music Record Oye Para otras nenas